Hoy es el 26 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Espero que todos pasaron bien los días 24, 25. Ya vamos rumbo a terminar el año y comenzar de nuevo. Siempre me gusta terminar, pero a mí me gusta iniciar también con Génesis especialmente. Del Antiguo Testamento, Zacarías 9. Juicio contra los enemigos de Israel. Esta profecía es la palabra del Señor la cual caerá contra la tierra de Hadrach y contra Damasco. Ciertamente la humanidad y toda la tribu de Israel tienen puestos los ojos sobre el Señor, como también sobre Hamad su vecina, y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lo de las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones, destruirá en el mar su poder, y ella será consumida con fuego. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía, y lo mismo hará Ecrón al ver Marchita su esperanza. Gaza se quedará sin rey y Ascalón sin habitantes. Un pueblo mestizo habitará en Asdol, y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre, y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirán en jefe de Judá, y Ecrón será como los jebuceos. Montaré guarria junto a mi templo, para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Alégrate mucho, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. Destruirá los carros de guerra de Efraín, y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate, y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates, hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza cautivo de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Sion, levantaré a tus hijos en contra de los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos, y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor y Dios tocará la trompeta, y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor de los ejércitos los protegerá, y ellos destruirán por completo las piedras de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino. Se llenarán como un tazón de ofrendas líquidas, como las esquinas del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como la joya de una corona. ¡Qué bueno y hermoso será todo ello! El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las muchachas. Apocalipsis 17 Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me dijo, Ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron adulterio, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata. Iba adornada con oro, piedra preciosa y perras. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso. La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y de diez cuernos, en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, también está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia porque antes era, pero ya no es y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esta mujer. También son siete reyes. Cinco han caído, uno está gobernando y el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido entre los siete y va rumbo a la destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo, Las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios ha puesto en su corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos entregarán a la bestia el poder que tiene que gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Salmo 145 Salmo de alabanza de David Es un salmo que sigue el alfabeto hebreo. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y para siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él tiene misericordia de todas sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que te bendigan tus fieles. Que hablen de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas. Para que todos conozcan tu proezas, y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las generaciones. Fiel es el Señor a su palabra y santo en todas sus obras. El Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les da su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los malvados. Mi boca proclamará alabanza al Señor, alabe su santo nombre, todo ser viviente, por siempre y para siempre. Proverbios 30, 32 Si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar. Bueno, antes de entrar con unos comentarios de Apocalipsis, ya en el Salmo, sale un canto que se cantaba antes mucho, y siempre se canta a veces en la iglesia. Te exaltaré mi Dios y mi Rey, y por siempre bendeciré tu nombre. También en el libro de Zacarías, sale una profecía de Jesucristo, que va a entrar montado sobre un burrito. Y lo interesante es que esta profecía está mezclada con otras cosas que tienen que ver con otro tiempo. Por eso siempre tenemos que tener cuidado en el intento de interpretar a la profecía. Apocalipsis 17 Habla de la mujer y la bestia. La mujer representa un sistema religioso que puede existir ya, o puede ser que existirá en el futuro. Y la bestia es el anticristo, o el sistema del anticristo, el anticristo siendo parte de la bestia. Entonces, esta mujer, que es un sistema religioso, usa a la bestia, que es un sistema político, y al final la bestia destruye la mujer. En Apocalipsis, como hemos comentado, Satanás se imita, porque la mujer original es Israel, y la mujer al final es la novia de Cristo. Pero la mujer de Satanás es la prostituta, que se había emborrachado con la sangre de los creyentes. Y en todos los siglos de la historia, el sistema religioso ha matado a los creyentes. Hay varias cosas. Una cosa no, para mí, no es tan clara. Por ejemplo, dice que no han sido escritos en el libro de la vida, si se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Entonces, este caso de la bestia, muchos tienen opiniones diferentes. Puede ser algo político, que existía antes, ya no es, porque en ese momento estaba el imperio romano, y después será, o puede ser simbólico de Babel, Babel que fue el inicio de la hechicería, y al final Babilonia. Esto es una cosa que se discute. Pero hay algo más. Dice que las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son siete reyes. Entonces, las siete cabezas tienen doble sentido, siete colinas. Algunos teólogos han dicho que debe ser Roma, que hay siete colinas en Roma. Y por muchos años, ha sido la sede del poder religioso. Pero dice también, también son siete reyes. Cinco han caído, uno está gobernando, y el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Solo para darles la idea de lo que dicen algunos, los cinco reyes del mundo, del mundo occidental de antes, era Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y dice que hay otras indicaciones en la Biblia que el reino que viene en los últimos días será Roma, porque es el último. Entonces, los diez cuernos son diez reyes que van a trabajar en los últimos días juntamente con la bestia. Ellos dicen que harán guerra contra el cordero, pero el cordero lo vencerá. Esto vamos a ver en la guerra o la batalla de Armagedón, que no es una batalla, es una destrucción de parte de Dios. Ahora, el último versículo dice, La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Entonces, hay mucha discusión sobre este texto. Algunos dicen que es Roma. Lo único, si fuera Roma, sería para más adelante, porque actualmente Roma no tiene mucho poder. Ha sido un centro político y hay unos acuerdos en Roma, pero no es un poder mundial ahorita. Otros dicen que representa simbólicamente tal vez una ciudad de Estados Unidos. Pero lo que sabemos es que con el tiempo se aclara todo. Ahora no quiero dejarles con poca información. La verdad, con poco tiempo es difícil comentar algo muy a fondo. Y como les mencioné antes, tenemos un estudio muy a fondo del libro de Apocalipsis. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra, por tu bondad. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a nosotros, tu pueblo, a poder ver los eventos en el mundo ahorita a través de los lentes bíblicos. Y que nosotros vayamos entendiendo más y más cómo se aplica la profecía a los días en los cuales estamos viviendo. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este feliz día. Que el resto del año sea bendecido. Y correo electrónico de nosotros de avespanola.gmail.com Los amamos mucho. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Les habla Marcela desde el estado de Florida, donde estamos de vacaciones estos días de la Navidad. Quiero principalmente agradecer al Pastor Bob por las lecturas de la palabra todo este año. Han sido de gran bendición a mi vida. Muchas veces yo recibo dirección de Dios, consejo a través de su palabra, ánimo, fortaleza. Y sobre todo recibo la vida de Dios en mi espíritu. Entonces, gracias Pastor Bob por todo su esfuerzo. Yo lo bendigo a usted y a todos los que colaboran en este ministerio y a toda la comunidad. Desde AVE en español, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Amén.